AMX, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontro la buscadera? Y ese fuego que quemas por dentro y en esto te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y ese fuego que quemas por dentro y en esto te convierte en piedra Oye, 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 oi, oi, oi Y es para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oi, 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 oi Gracias.